hola amigos están hola hola venimos a visitar aquí este hermoso pueblo de pueblo mágico de cuatzala a cuatro horas casi cinco horas de la ciudad de puebla un lugar hermoso un clima hermoso montañas mucha neblina y aquí su su parquecito su kiosco el lugar es muy bonito para venir a turistiar escaparse un fin de semana en la rutina por lo que conserva sus su estilo de un estilo muy único y diferente conserva su arquitectura mucha mucha artesanía la artesanía la artesanía la artesanía este un parquecito vamos a seguir recorriendo cuatzala de noche miren hay bonitos lugares para cenar de la taquería, artesanías, unas luces muy bonitas unos taquitos es la primera vez que vengo aquí a Persealan quedé enamorado de ese lugar es un pueblo que conserva su arquitectura calles empedradas su techo de teja teja roja así es que amigos, escápense un fin de semana venganse de aquí a visitar Coatzalan a 4 horas de la ciudad de Puebla me encantó, me encantó su lugar hay tours para visitar Coatzalan, está la pata de perro paquete de 300 pesos necesitamos dos cascadas, necesitamos dos museos amistaduales vena vena, iremos a visitar más de Coatzalan, es un video, es un tour, es un recorrido de noche recorrido de noche, Coatzalan igual, no olviden que al visitar un pueblito mágico compró una artesanía para llevarse un bonito recuerdo amigos, nos invito a conocer Coatzalan escapense el fin de semana amigos, amigos, buenos días aquí amanecemos en Coatzalan vamos aquí en una cabañita hay muchas cabañitas hay diferentes precios la verdad hay accesibles este hay precios de cabañitas desde dos mil pesos tres mil pesos para otras personas para cinco personas hasta ocho personas pueden entrar en una caballita entonces para las próximas que vengan visitar Coatzalan aquí un lugar muy bonito bonito mucha este humedad y de los bambús qué tal grandes crecen los arbolotes estamos en las cabañas cabañas en Coatzalan por se nos y el camino los invito aquí a visitar conocer y turistía pueblo mágico la cabañita que traque baña allá abajo está otra cabaña ahí está la construcción de otra cabaña hola hola amigos amigos y entramos estudiando estudiando en coxalan calles empedradas a es su compañero mío que también hace su carrera tenemos nuestro guía entonces les recomiendo que tengas un guía porque nos lleva a tristear es un compañero de otro que hay ejido la lo que es lo que se lo grande pero no hay para ver la en la poquito con esto y bueno su buchito la gana y la gallina se va llenando el coño y No lo agarras, ven la pregunta aquí, a lo mejor vienes y vienes. Ya andamos con nuestro guía, con nuestro guía que tomamos un tour. La verdad nos lleva a conocer lugares, cascadas. Nosotros vamos a ir a desayunar algo rico. ¡Nericioso! ¡Nericioso! ¿Ese que es? Este es el árbol de canela. Agua de canela. Árbol de canela. Es árbol. Prácticamente lo utilizamos en la corteza, pero también utilizamos lo que es la hoja para unirte de tiempo. Ahorita lo pueden oler que prácticamente es la canela. Y es un olor muy fuerte. Para lo que es cortar la semilla, recolectarlo. El árbol es algo poroso. Vente para acá. Y cuando llueve, se pone muy resbalor. En esta parte, nos vamos a buscar en aquella parte, tenemos un pequeño valle de piedras. Es una representación de lo que hay en Zacatlán de las Mantanas. No sé quién ya visitó Zacatlán. ¿Está bien? Bueno, es una pequeña representación de ellos, las piedras encimadas. Está conformada por piedras rayadas, piedras caldas. Se le conoce también como piedras caldas. La piedra rayada está más parada encima de ella. Es la piedra rayada. Detrás de este pequeño cerro, no sé qué cascadas van a ir. Esta se encuentra la del salto, la escondida, las brisas, las pescaídas y las golondrinas. Ya su guía sabrá dónde llevarlas. Y más abajo están otras cascadas que se le conoce como las hamacas. Que están en la parte de abajo. ¿Voy a llevar a las brisas? Las brisas. De la cascada a la fosa de pata de perro. Su pueblo vecino que está al lado, que es en este cerro peloncito. Se encuentra en la zona arqueológica de Yohalichan. No sé quién ya escuchó sobre la zona arqueológica. Estos viendo las visitas, ¿verdad? Mira. ¿Qué era en aquella zona? Esas son las pirámides de Yohalichan, de la civilización Totonacapan. La primera asentación fue aquí en el año 400. Su pueblo vecino que es allá, que es Acasiloco. Prácticamente, lo mencionamos porque llegan a confundirnos con Coetzalán. Las fúpulas de las iglesias son muy parecitas. Ya que, previamente, como la forma en que se encuentran. Tamarín. Vamos a llevar pequeña para bajar ahí. Si van a ver, en la parte de arriba tenemos zelactitas. Las zelactitas están conformadas por un mineral que se le conoce como el cuarzo. Todas las zelactitas mantienen un goteo. Pedimos a los que nos visitan no tocar ese goteo porque detenemos su crecimiento. En una aproximación de 10 a 20 años, ¿va? Este, aparte, no tocar paredes. Como ya vieron, en la parte de arriba hay murciélagos. Entonces, hay que tener cuidado de no tocar paredes. Aparte, porque podemos encontrar alguna infección con las esporas del guano al inhalar las esporas. Que se le conoce como histoplasmosis. Entonces, es una enfermedad muy parecida a lo que es del gato, del perro, de cualquier animalito. Pero ahorita es de murciélago entonces. ¿No? Vamos a empezar más. ¿No se dicen ellos sobre la guerra cristera? No. No. La guerra cristera se basa en el año de 1926 para el año de 1929. En esa época se utilizaron grutas, cavernas, cuevas de refugio. Una de tantas fue en esta. Hay que decir que en esa parte fue un refugio. ¿Por qué? Porque en aquella parte vamos a avanzar y vamos a encontrar restos de humanos. Entonces, vamos a avanzar. A ver, con permiso. El 90% de esa gruta es el cuarzo, el cuarzo es la piedra que están viendo con su canción. Entonces, vamos a avanzar en este grado, por favor. Apaguen tu novia para abrir mucho y muerto, que es para la parte. Y no me ponen la boca. ¡Eh! ¡Eh! ¡Vete que todo y todo se le está aquí! ¡Ey! 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 Son partes de la mandíbula y si buscan acercarse verán las partes. La verdad, son las que quedaron aquí atrapadas. Otra prueba de que aquí ha visto gente es esta detrás de ustedes. Las paredes están totalmente humeadas, ennegreadas. ¿Qué quiere decir? Que aquí era una zona que estaba ocupada para mantener el calor o cocinar. Ya ven, el humo salía. Bueno, volvemos a pensar un poco y imagínense. Tenemos la pequeña delantera de la ciudad perdida. Escalones y la entrada, ya ven. Bueno, en aquella parte van a pasar a su izquierda el coral y en la parte de arriba ahí estarán las puntas. Las paredes van a tomar un color blanco suministro. Las piedras es por otra parte de sus huecas. Aquí en la parte izquierda van a ver la forma de corazón o ala de ángel o oreja de levante. Y en frente de ustedes, en frente, está lo que es la información de las paredes. Y en esta parte tenemos las alanitas húmedas. Hay muchos niños que nos llegan a visitar. ¿Se encuentran lo que son las trompas de elefante y bebé? Cuando al menos esa alanitas tiene un mayor huesor. Tiene más humedad. Ya que tiene más frustración. Y por eso llegan a tener este huesor. Es más grande que todas las demás. Entonces vamos a bajar con cuidado. Es específico barroces. También se le conoce como columnas calcarias o columnas rayadas. Y en esta parte tenemos las alanitas húmedas. ¿Verdad? Pero bañadas de coral petrificado. Todo esto lo siento. Todo esto está en la parte de arriba. Y en la parte de abajo también tenemos coral. ¿Está bien? Bueno, nos volteamos hacia la parte de arriba. Y ahí tenemos la lluvia de salactitas. Que está conformada por lo que es el volteo de las alanitas. Todos los puntos brillos que se logran ver es el volteo de las alanitas. Y en esta parte tenemos lo que provocó el volteo de las alanitas. Perforó con el paso del tiempo. Ya que pasaron millones de años para que hiciera esta torturación. No sé si habrán oído que el volteo de agua fue una torturación. ¿Sí? Bueno, en esos hace años fue una torturación que las personas que lo dejaban no pasaban de los 400 días. Pero pasaban el año. Entonces, si gustan. Se la apague porque no se puede notar así. Este es el cuarzo. Totalmente translúcido. Totalmente se ve así por algún mineral que tiene. Ya que aún sigue vivo. ¿Qué quiere decir vivo? Si yo llego y lo derribo, llega a tomar un color blanco. El blanco es el cuarzo normal. Si gustan los de saliendo les voy a mostrar el cuarzo de montaña. El cuarzo de montaña no es muy común. Es muy difícil de encontrar el cuarzo de colores que es de montaña. 300 a 500 años. Dependiendo del clima al que estén expuestos. Digámoslo. Si está muy húmedo, no tardaría en dar cerveza. Pero si está muy seco, tardaría en dar cerveza. Eso es. Amigos. 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 Sigamos tristeando aquí en Coatzalan. Ahora vamos rumbo a las cascadas. Cascadas las brisas. Aquí en Coatzalan. P Plat reconnaissance. Eso es lo que es el pequeño mirador. Gracias.